Y si fueran a morir, un cuchillo de la patina. Bueno, soy Silvia Razava, la Secretaria Cultural del Instituto Italo-Latinoamericano. En este momento estamos en la fiera del libro de la pequeña y mediana editoría italiana, donde el Instituto, la Secretaría Cultural, organiza desde hace cuatro años una manifestación que se llama América Latina, Tierra de Libros. Que este año, dentro de esa temática del diálogo, de la cultura, la cultura del diálogo está enfocado sobre el lenguaje de la música latinoamericana. Y entendemos que la música tiene un lenguaje universal. William Ospina, de Colombia. Yo soy Leonores Guerra Portocarrero, soy la directora de Cultura de la Secretaría General Iberoamericana. Buenas tardes, soy Esperanza Anzola, del oficio Estampa de Lila. Bueno, para América Latina, la literatura es un lenguaje común, es un arte que ha crecido en un diálogo permanente entre los distintos países. Donde tenemos un valor agregado enorme para estos 600 millones de habitantes que nos podemos entender. Nosotros fácilmente leemos en portugués, obviamente 450 millones leen en español. No se puede hablar exactamente de literaturas nacionales, sobre todo en estos tiempos, porque la literatura de cada país influye en la literatura de los otros países. Y para que surgiera el mexicano Alfonso Reyes, se necesitó el nicaragüense Rubén Darío. Y para que surgiera el argentino Borges, se necesitó Alfonso Reyes. Es un continente tan rico en historia, en literatura, en música. De manera que cada uno de los países ha aportado, pero es una lengua común, todos nos entendemos, podemos conversar en el café juntos. Y también cualquier latinoamericano puede leer un libro de cualquier otro latinoamericano, y lo siente como parte de su propia memoria y de su propia tradición. Y al mismo tiempo promover que nuestros escritores estén presentes en Italia, que yo creo que no todos se conocen tanto cuanto debieran, ni todos están traducidos tanto cuanto debieran. No solamente un puente editorial de producciones nuevas, sino también de hacer conocer entre los editores las producciones latinoamericanas con las producciones italianas. ¿Cómo hacer para que nuestros escritores se oigan más, se escuchen más, se lean más, interesen más, más allá de los García Márquez o de los Vargas Llosa o de los Borges, que desde luego son universales? Igualmente es un puente de cultura para poder promover los nuevos talentos literarios de América Latina. Igualmente se ha logrado que algunas editoras latinoamericanas logren ver que hay un espacio disponible en Italia para poder promocionar su literatura.